Gisper fue una actriz de la época dorada cinematográfica argentina que se lució en roles secundarios durante la década del 40, junto a actores de la talla de Eva Duarte, Mirta Legrán, Ernesto Raquen, Carlos Thompson, Percival Murray, Domingo Sapelli, Roberto Fugacho, Agustín Barrios, Pepe Iglesias, Susana Campos, René Cosa, Osvaldo Miranda, Inda Ledesma, Benita Puertolas, Olga Casares Pearson, entre otros.